Le advierto que si no sale... ¿Pero qué me advierte, doña Tete? ¡Millaque! ¿Dónde demonios que está Millaque? ¡Nadie sale de pañales! A lo mejor me voy sin bañar, me van a echar del trabajo. Si no me toco un juguito de naranja, no funciona, vamos a ir que acompañe. Sí, con mucho gusto. Por cierto, ¿no ha visto mis zapatos? Ay, no, mijito. ¿Usted quiere que yo les recoja todo? No, entonces ella es la que manda, ella es la que limpia, ella es la que hace las compras. Tiene un hijo con el cual lo adora, lo chinea y todo, pero no le responde porque es muy vago. Tiene un hijo jovencito. Eddie es un chavarito vago, no estudia, no trabaja. Anda haciendo cualquier clase de negocio, es el que le salga para poder mantenerse, con lo poco que le da su mamá también. He tenido un enamorado de Abigail. En la pensión nadie lo quiere, en realidad él no tiene buena relación con nadie en la pensión, por lo mismo, por vago, por echado. Ay, pero ¿por qué salió corriendo? Ay, ya, y usted sabe, uno es negociante, y a veces algunos negocios de la ley tiene la maldita costumbre de prohibirlos. Entonces, ¿no sabe nada de Paco? ¿Sabe? Dije que no. Pero para que vea que uno siempre colabora, ya voy por las llaves, para que revisen lugar cuatro por cuatro. Vos entretenía al policía, yo voy a avisarle a don Paco. Así es, un choricerazo. Digo, esta clase de trabajo no implica ningún esfuerzo, él anda buscando negocios sucios, o cualquier clase de negocios, que no impliquen exactamente eso, trabajo, esfuerzo. Es una muchacha de provincia, había pensado que era como de la región de Acosta, por ahí más o menos, ¿verdad? Que no tiene muchos recursos en su casa, y por alguna relación amorosa, se tuvo que trasladar a San José, y a partir de estar en San José, terminó esa relación amorosa y quedó sola, con toda su familia en Acosta, ¿verdad? Una historia de una muchacha de provincia muy común. ¡Qué calor, ¿verdad? ¿Calón? ¿Lo duda? Yo estoy que ardo. ¡Ay, qué lindo vigorcito! Es de sargento. ¡No, policía, a trabajar! ¡Ay, pero antes de trabajar, el señor policía no querrá alguna otra cosita! ¿Una cosita como qué? ¡Ay, que me hace desayunar! Tenemos gallo pinto, huevos, tostadas, tocineta. Señor policía, sus problemas están resueltos. Es una muchacha muy extrovertida, muy coqueta, siempre trata de andar muy elegante y muy bien vestida. Su vida personal siempre es un misterio y va a ser un misterio para sus compañeros de la pensión, porque nadie realmente sabe si sale con alguien, si tiene novio, si no tiene novio. Saben dónde trabaja, trabaja en secretaria de un centro médico, de una clínica médica, pero nadie realmente sabe de dónde saca la plata para comprarse cosas tan finas y andar siempre tan arreglada y comprarse tanta ropa, porque en realidad el sueldo de una secretaria no da para tanto. Ay, ¿pero qué es ese bullón? ¿Y por qué es sábado? Le respetan a uno el sueño. Ay, no, a las diez de la madrugada. Abby, Abby, de la que te has perdido, fíjate que la policía anda detrás de don Paco. ¿No, por qué? No sé, seguramente no ha pagado alguna de las pensiones de sus mujeres. Características físicas de Ricky debería de ser en teoría buen mozo, debería de atraer la mirada y el suspiro de las mujeres, pero después cuando ya las mujeres lo conocen dicen, ¡ay, qué desperdicio! ¡Gracias! 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 Buenos días. ¡Gracias! Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya, va! ¡Un momento! ¡Wait! Cuando mejor se ponen las cosas... ¡Guau! Buenos días, señor policía. Ricky es una persona muy jovial, muy contento. Es muy... tiene carácter inestable. Tal vez la característica, digamos, que más se va a explotar de él es que él es un modisto, es gay, es amanerado, afeminado. Una cosa muy difícil para realizar, pero estoy intentando hacer lo mejor que puedo. ¡Paco! ¡No está! ¡Ahora no está! ¡Ricky, por favor! Bueno, está bien. ¡Dese prisa! ¡Corra, corra! ¡Paco! 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 Ah, señor policía, perdone, pero Paco no está. Pero si yo puedo servirle en algo, con mucho gusto. Tengo una orden firmada que me permite entrar a la casa y confirmar si usted me dice la verdad. Bueno, me ofende, pero... Adelante. Pues con permiso. Y entonces... Mira, don Pedro es un típico trabajador de oficina, empleado público. que trabaja en su escritorio con maquinitas, lapiceros tiene 26 años de trabajar en este tipo de cosas además es un hombre como muy muy rígido en sus cosas en su forma de ser por otro lado se supone que tiene ahorritos y con esto le salva a veces la tanda a Doña Tere que es la dueña de la pensión él vive enamorado de Doña Tere y a veces hasta la cela no seas burro, nosotros lo matamos pero a quien mataron si usted puede saber a nadie Rosalía Ricky acaba de ocurrir una tragedia Don Pedro el personaje que hago yo es así como me ves ahorita de corbata saco, pulcro toda la vida limpio, él es muy ordenado Rosalía es una mujer de campo de al área rural que se vino muy joven a servir de empleada a una casa una casa buena era la señora de la casa leía las cartas cuando la señora de la casa se murió todos los hijos llegaron se llevaron todo y dejaron todo lo con que ella sacaba las cartas y yo como era tan tremenda yo aprendí de la señora a sacar las cartas y ese fue mi oficio en adelante Rosalía Rodríguez la mujer de las dos euros experta en leer el naipe el café y hasta el precochán y me precocha tanto a mí me gusta mucho mi personaje porque es la que gana más plata y todo tú sabes que en este oficio la gente no te adula entonces ella maneja bastante dinero entonces ella le prestó a doña Tere porque doña Tere como juega póker a veces se desbalancea el instituto de la que financio y ahora voy a presentarle a la magnífica Lili Lili ella es la hermana menor de Rosalía viene de Arabia de Lili la que ama señora no habla mucho español pero es simpaticísima Paco es chofer de bus y trabaja 14 horas diarias tiene dos esposas ex esposas y con estas dos ex esposas tiene cinco hijos supongo que dos y tres y apenas le alcanza o no le alcanza o apenas le alcanza la plata para pagar las pensiones de estas dos señoras y de sus hijos y como vive en esta pensión de doña Teresa le dicen el tres pensiones el tres pensiones y el tres pensiones Tiene un carácter extrovertido, es jovial, es hacia afuera. No se guarda las cosas, es bastante franco, es honesto. Tiene miedo de meterse en alguna otra relación con otras mujeres. Ando huyendo un poquito de eso, de que se enamoren o que él enamore a alguien. O él se enamore de alguien y le traiga más niños, más problemas. Buenos días, Eddie. ¿Qué están haciendo hoy los sapos de la policía? ¿Quién es? Los sapos de la... No, 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 Eddie, Eddie. ¿Tiene que empezar a dar vueltita? Ok. Una, una y vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, vuelta. Bájalo. Está bueno. Al regresar, les mostraremos cómo se logró la animación, que por primera vez aparece en un programa nacional de televisión. La Tierra del 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 T Las caricaturas que anteceden cada capítulo de la teleserie La Pensión fueron logradas en los estudios Marte, comandados por John Timp. Un equipo de nueve artistas ha trabajado desde hace un mes y medio en darle vida en papel a personajes que en realidad son de carne y hueso. Primero empezamos con el boceto, el storyboard, para plantear la historia en imágenes. Después de eso empezamos a animar a lápiz, lo entintamos, lo escaneamos en la computadora, le ponemos color y lo componemos digitalmente ya para tener el acabado final. A partir de papel y lápiz y luego por computadora, las características más sobresalientes de cada personaje son rescatadas para lograr una caricatura lo más fiel posible a la realidad. Esta es la primera vez que se utiliza la animación como presentación para un programa nacional. Pero en la vida real las cosas no son como en las caricaturas y el sacrificio que se hace a la hora de grabar es muy grande. Aproximadamente a las siete de la mañana ya los actores están en los camerinos para hacer aparecer a los personajes de la pensión. Esta es una misión que se realiza todos los lunes y los martes, días en que se graba la pensión. Definitivamente este ha sido un trabajo fuerte del que usted podrá hacer parte todos los viernes a partir de las ocho y treinta de la noche por su teletica Canal 7. Desde ya los invitamos a ser parte de nuestra pensión. La pensión, una comedia de situaciones para la televisión costarricense que nos hará reír de principio a fin. No se la pierda. Todos los viernes a las ocho y treinta de la noche por su teletica Canal 7 ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos!